Música Hola amigos como estan? Estamos aqui de vuelta y el dia de hoy Traemos una reseña De una replica la cual algunos de ustedes Nos habian pedido, esta es La ICS CXP Mars Modelo Komodo Vamos a ver que es lo que tiene Que es lo que trae, vamos a hacer unas pruebas de tiro Para que ustedes sepan que tal viene Entonces vamos a ver Bueno amigos aqui la tenemos, la Mars Modelo Komodo Este trae un cañon Mas o menos de 36 cm Entonces el largo es muy parecido O casi el mismo que un M4 La diferencia principal que tiene Esta linea de replicas Con los otros modelos basados en M4 de ICS Es el guardamanos Y un poquito el sistema interno Que ahorita vamos a platicar de el El guardamanos esta hecho de una sola pieza Es de aluminio Y como pueden ver aqui tiene Orificios para usar rieles Del sistema Kimoth Como aqui abajo tiene un riel montado Pero tambien al frente Va a tener ya fijos Unas secciones de rieles A los lados y arriba Arriba es donde se pone la mira delantera Que es tipo flip up Esta mira tu se la puedes poner y quitar Si quisieras cambiarla Si quisieras cambiarla También la puedes tener abajo Por si quieres usar un óptico Y entonces asi ya no te va a estorbar Para ver Y bueno tambien en dado caso Que tu quisieras agregar mas rieles Esta de fabrica viene con 3 secciones de riel Entonces tu las puedes colocar en donde tu quieras Este sistema de riel no se va a estar moviendo Porque va Ahora si que Agarrándose un poco del cañon Con una tuerca que viene aqui adentro Entonces es un sistema bastante solido Esto es muy bueno Porque quiere decir que Tu cañon interno No va a estar bailando Entonces vas a tener un poquito mas de precisión Ahora pasando Al cuerpo de la replica Esta replica nos las presto Un amigo de Legión Azteca Para que nosotros pudiéramos echarle un ojo Y como pueden ver aqui Y dice Lupillo Al cual le mandamos un saludo Es amigo del canal Y bueno Vamos a ver que Trae los marcajes CXP Mars Y Mars significa Modern Assault Rifle System O rifle de asalto Sistema rifle de asalto moderno Entonces Trae su selector El selector es ambidiestro Es decir lo puedes activar de este lado O lo puedes activar de este lado La palanca para liberar el magazin También es ambidiestra Entonces la tienes de este lado Y tambien la tienes la mas tradicional Esta esta un poquito alargada Hacia atras Entonces no tienes que estirar tanto el dedo Te deja aqui accionarla un poco mas facil Vamos a encontrar que en la parte superior Trae un riel Suficiente espacio para montar opticos También aqui en el riz Trae una parte de riel Entonces Eso le da un poquito mas de longitud Trae tambien su mira trasera La cual tu puedes desplegar Y puedes bajar El cuerpo se siente bastante bien Es solido Y CS la verdad Le mete mucha calidad a sus cuerpos Hace algunas piezas completamente de aluminio Se siente de mucha calidad Para nada fragil Ahora vamos A la parte de atras Obviamente trae Trae el grip ergonomico Y trae sus puntos Para montar la correa De los dos lados Como pueden ver aqui Esta la placa De un lado Y del otro Y por ultimo Pasamos a la culata Aqui en la culata Como pueden ver Trae un punto Para montar la correa Tipo Se llama Cude O quick detach Para poner y quitar Rápido pues Y bueno La culata Por dentro Va a llevar la bateria Y trae aqui Una goma bastante gruesa Para tener muchisimo mas confort Ahora vamos a hablar Un poquito Sobre el espacio De la bateria En muchas de la nueva linea De ICS Las que estan basadas En plataforma M4 El espacio que vamos a tener Para la bateria Nada mas Es el tubo de la culata O lo que se conoce Como buffer tube Entonces Para acceder a la bateria Lo que vamos a hacer Es empujar esta palanca Que tambien es la que nos permite Ajustar la culata Empujarla hasta atras Y sacar La culata Poco a poco Aqui vamos a ver Que Traemos La bateria Tipo lipo Esta es de 7.4 voltios Pueden usar de 7.4 O pueden usar de 11.1 Lo unico que tendrian que hacer Es cambiar este fusible Este fusible El amarillo Es para 7.4 Si quisieran usar 11.1 Van a usar el verde Esto porque la bateria De 11.1 Al ser de mayor voltaje Pues puede quemar Este pequeño fusible Entonces amigos Este es el espacio Que tenemos Para colocar la bateria Ok amigos Entonces ahorita Vamos a ver Un poquito mas De ajustes Aqui vamos a tener El acceso al hop-up El cual es del tipo rotativo Este tipo de hop-ups Me gusta un poquito mas Que el tradicional Porque mantiene su ajuste Muchisimo mejor Y tambien en estos modelos Tienen una funcion Que se llama electric blowback Que es cuando nosotros Jalemos el gatillo Esta palanquita Se va a mover Hacia adelante Y hacia atras Para simular El cerrojo Esto le va a dar Muchisimo mas realismo Y bueno Es un extra que trae Para mejorar tu experiencia Ahora vamos a echarle Un vistazo a los internos Para hacerlo Vamos a sacar Este pin La parte trasera Entonces vamos a ver Que este ya trae El conocido gearbox De ICS Que esta en dos mitades En la parte de arriba Esta el resorte El pistón La cabeza del pistón El tappet plate Y en la parte de abajo Vamos a tener Que estan los engranes El gatillo Y bueno Dentro del grip Va a estar el motor Esto es muy bueno Porque Si necesitáramos Trabajar en alguna parte Del mecanismo Ya sea en la parte de arriba O en la parte de abajo No hay que desarmarlo todo Nada mas nos metemos A la parte que necesitamos Y entonces Ahí podemos trabajar Podemos hacer ajustes Mejoras Y todo lo que queramos En si Este trae piezas De un gearbox Versión 2 Y es compatible Con piezas estándar Entonces Podemos hacerle mejoras Podemos meterle piezas Sin embargo Este Las piezas que trae ICS de fabrica Son bastante buenas Pero si ustedes quisieran Tienen la opción De poder cambiar alguna cosa Hay que tener en cuenta Que esta en especifico No trae el sistema S3 Como pueden ver Trae el gatillo estándar Si quieren ver una Que si trae el sistema S3 Les voy a dejar Un link Aquí arribita Para que puedan ver Un modelo Que si lo incluye Para volver a cerrarlo Y esto es muy importante Lo único que tenemos que checar Es que este engrane Tenga los dientes Hacia abajo Es decir Que esta parte Este plana Y ya que esta Mostrando esta parte Podemos empujar La parte de arriba Tener cuidado Con la patita del tappet Y Ponerlo en su lugar Y pasar el seguro Ok amigos Entonces vamos a hablar Un poquito de Compatibilidad Con magazines Evidentemente El que trae Que es ICS Le va a quedar bien ¿Verdad? Pero también Este Hay otras marcas Que pueden funcionar Aquí para probar Tengo Un G&G Vamos a ponerlo El cual Entra y se queda bien Aquí tengo Un modify También entra Y se queda bien No bailan mucho Y por último Tengo un genérico De M4 El cual Como ven Se mueve un poquito Más Pero Queda bien En su lugar Lo que tienen en común Todos estos tipos De magazines Es que Si se fijan Aquí donde trae El seguro Para los BBs Es corto Es decir Este labio De aquí Es corto Y esos son Los que queremos Buscar Para Las réplicas ICS Podrá ser Que funcionen También los que traen El labio largo Pero si ustedes Quieren ir a la segura Pueden checar Cuál es El tipo de labio Que trae El magazine Que quieren comprar Y si es corto Lo más probable Es que si le quede Ok Ahora vamos a hacer La prueba de crono Vamos a ver A cuanto está tirando Estoy usando BBs .25 Marca ICS Entonces vamos a disparar Hacemos tiros Y estamos viendo Que tira Más o menos A 370 37 pies Lo cual no es nada Despreciable Vamos a hacer Una prueba de ráfaga Acuérdense que Este trae Ahorita una batería De 7.4 Vamos a hacer Los tiros Ok Y tenemos Que con una batería De 7.4 Nos va a dar Más o menos 8 disparos Por segundo Y como pueden ver Ahí La potencia Es de 385 Entonces Aquí tienen Una buena idea De como viene tirando Y acorde con otras Replicas ICS La verdad es que Estas son muy buenas Prestaciones Para no tener Ninguna modificación Ok amigos Entonces vamos a hacer Ahora una pequeña Prueba de tiro Vamos a ver La precisión Que tiene A 30 metros Que es donde Que es donde está Este blanco Ok amigos Entonces para que Se den una idea Aquí yo estaba Apuntándole al centro Ahorita está haciendo Un poquito de aire Y esto es a propósito Para que vean Más condiciones Reales De como sería Tirar con este En campo abierto Entonces Vemos que Casi le damos Aquí al centro Y la mayoría De los tiros Están cargados De este lado El aire está Soplando En dirección A la izquierda Pues O sea hacia acá Y bueno Vemos Que están La mayoría De los impactos Aquí Cualquier impacto Que le hayan dado A esta hoja En teoría Le estarían dando Un impacto A un humano En el torso A 30 metros Entonces Esta es más o menos La precisión Que estamos manejando De fábrica Vamos a intentar Hacer unos tiros Un poquito más lejos Para ver si logramos Darle al blanco Ahora el blanco Está aproximadamente A 50 metros Vamos a intentar darle Recuerden que Esta réplica No tiene ninguna Modificación Así viene de fábrica Entonces Vamos a intentar Poner ahí Los bibis Muy bien Y estos fueron Los impactos A 50 metros Los vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 Ok Llegaron con suficiente fuerza Como para atravesar el blanco Aquí hay ahorita Dos hojas de papel Y bueno Tomando en cuenta Que ahorita El aire Si está afectando Bastante los tiros Si logramos impactar El blanco Algunas veces Este Sin embargo Para tiros De esa distancia Igual le recomendaría Bibis de mayor peso Precisamente Para que no los afecte Tanto el aire Pero bueno Aquí tenemos los impactos A 50 metros Espero que esta información Les sirva Si quieren ustedes Adquirir una de estas réplicas Espero que les haya gustado Esta entrega Que hayan visto Todo lo que trae Esta réplica Para ofrecer Vimos aquí los blancos Ya tiramos Vimos que trae por dentro Entonces Si tienen más dudas No olviden que pueden dejarlas abajo En la sección de comentarios Pórtense mal Y nos vemos en el campo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!